Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con un fuerte viento frío, con amenaza de lluvia, reconocemos que hoy 2 de febrero llovió en horas de la madrugada, tipo 5 de la mañana llovió, no fue muy fuerte la lluvia, pero refrescó en los últimos días, estaba muy caluroso, y nosotros continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con una temperatura ya de 25 grados centígrados, con este viento que refresca, acá con esta hermosa postal de esta montaña mágica de Siloé, hoy jueves 2 de febrero de 2023, con el río Cañaralago de fondo, y esta hermosa panorámica, esta postal de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, aquí tenemos el cantar de los pajaritos, que nos acompañan siempre en este embalse del río Cañaralejo, de patrimonio de los caleños, este embalse que nos da la vida natural, que nos recuerda cómo era Siloé hace 100 años, lleno de árboles, lleno de mortiños, y pues hoy carecemos de esas zonas verdes, solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público para habitante, pero bueno, ahí la gente va luchando, y acá se toma aire fresco, se llenan los pulmones de aire, de oxígeno, oxígeno limpio, como ustedes pueden observar, se incrementa un poco el viento, en esta tarde fresca en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, con ganas de llover, ayer lo decíamos, porque eso no estaba muy picante, llovió en la madrugada, no llovió ayer, pero llovió hoy en la madrugada, este Siloé, a tardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, en el día número 23, desde que el cable dejó de operar el 11 de enero, ya completamos 23 días, es un récord de la no operación de este cable, y se espera que se reinicie la operación, a tardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, hoy fue 2 de febrero de 2023, así es una tarde en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con los vientos del Pacífico, que soplan y mueven las ramas, como ustedes lo pueden observar en esos PCs, esos armazones, arrecia el viento, ahí la rama nos lo indica, en esta tarde de hoy, jueves 2 de febrero de 2023, estamos desde el sendero del Cañaver Alejo, acá en la comuna 19, al frente de la comuna 20, Siloé, te ven yo tú, Siloé, te ven yo tú, este ha sido un atardecer acá, fresco en la ciudad de Cali, con este fuerte viento, que acaricia a los habitantes de la montaña mágica de Siloé, ahí huele aquí, te desea el otro de Indian People, las personas que más nos ven por Siloé, si no es Siloé y te ven yo tú, son el 45% de nuestros seguidores, y nos saludamos constantemente, ven mucho los videos de los diablos de Siloé, allá toca mucho el tambor, la percusión, y nosotros desde aquí, desde este sendero del Cañaver Alejo, acá en la ciudad de Cali, en la barriada de Siloé, nos despedimos de ustedes en esta tarde, con este fuerte viento, que acaricia a los habitantes, a la población de la montaña mágica de Siloé, hoy jueves 2 de febrero de 23, en el día número 23, desde que dejó de operar el cable aéreo de Siloé, esperemos que rápidamente se reinicie la operación de este cable, y nosotros continuamos con este hermoso atardecer, fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, con el cantar de los pajaritos, con el río, que crece un poco, parece que está lloviendo, en la parte del faro, por los farallones, porque el río viene oscuro, viene con mucho barro, ayer, no, antier, no había llovido en todo el día, por acá, por estos lados, y se veía el río crecido, porque estaba lloviendo en el pie de monte, en los farallones, en el cerro del faro, Siloé, te ven YouTube, Siloé, te ven YouTube, en este atardecer fresco, en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, nos vemos entonces, más adelante, con más videos, en el resto de la tarde, y la noche de hoy, jueves 2 de febrero de 23, cuidémonos mucho, hacemos tapabocas, para ir a la pandemia, porque la pandemia, todavía no se ha ido, chao, chao, y la noche de hoy,